Este día en Venga la Alegría, disfruta del calorcito y la playa, no te pierdas la pasarela de trajes de baño para hombre con el que podrán lucir cuerpazo. Tenemos la figura de acción de Mauricio Barcelata, ¿cuáles son sus increíbles habilidades? ¡No te lo puedes perder! ¡Que se arme el duelo! Habrá en el foro una espectacular exhibición de combate con sables de luz para que la fuerza esté contigo. Sergio Sepúlveda cayó de sorpresa a la casa de la familia Lugo y conoció a una de sus más grandes fans. ¡No te pierdas lo bien que la pasaron! ¡Cuidado en vacaciones! Los robos en Semana Santa aumentan y te explicaremos con peras y manzanas cómo puedes prevenirte. Margarita Mackenzie armó un buzón de quejas de la producción y sacaron al sol los trapitos de los conductores. ¡Diviértete con tus hijos en casa! ¡Te enseñaremos una bonita actividad hecha a mano! ¡Esto ya comenzó! ¡No te muevas! ¡Estás en Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría! Por la esquina del viejo barrio, no vi pasar. ¡Por Andrés García! Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Mínimo el coro hubieran puesto. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Así es, familia, como todos ustedes ya deben saber, se nos adelantó Andrés García, el queridísimo Andrés García, un galán sin comparación. Desde aquí, la familia de Venga a la Alegría le manda un abrazo enorme a toda su familia y esperemos que encuentren pronto la resignación. Así es. Gracias compañeros, buenos días Ricardo, ya lo escucharon. Buenos días, pues sí. Ha muerto Andrés García, un gran amigo de este programa, un gran amigo de México, una leyenda, como muchos le llamamos. Y en este momento, Ricardo, nos enlazamos completamente en vivo con su ahora viuda, Margarita Portillo, que está con nosotros esta mañana, minutos antes de que empiece justamente la velación de Andrés. Margarita, buenos días. Bueno. Margarita, buenos días. Hola, perdón, buenos días. Primero que nada, gracias por tomar esta conversación. Sabes, Margarita, lo mucho que queríamos a Andrés en este programa. Y bueno, el público. Perdóname, si es que estoy un poco confusa. No te preocupes, entendemos perfectamente lo que estás pasando, pero te agradezco mucho. Y si nos quieres contar un poco qué es lo que sucedió ayer, cómo fueron las últimas horas del querido Andrés, te lo vamos a agradecer infinitamente. Sí, mira, me iba a llevar el sábado a Andrés a hacer una transfusión, pero como era ya tarde, Andrés dijo que él a esa hora no iba a ningún lado y se empecinó y no salió y me lo llevé al hospital. El domingo le hicimos su transfusión y rapidísimamente regresamos, porque a él le choca, le chocaba estar en el hospital. Pero yo ya estaba muy baja, su hemoglobina y ya su cuerpo yo estaba debilitado y todo, ¿no? Entonces, no, no, estaba muy débil, no le estaba pasando bien, estaba comiendo cada vez menos. Y yo iba viendo como poco a poco, iba grabando la situación. Y el lunes mandé traer, le pedí a mi hermana que trajera al padre para aplicarle los santos óleos. Andrés estaba muy incierto, como desesperado y todo, y fue algo maravilloso. Cuando el padre le empezó, le empezó la ceremonia y todo, y cuando le empezó a dar el agua bendita y los santos óleos y todo eso, como Andrés, porque Andrés había estado descendiente de todo lo que se decía en la ceremonia. Y cuando le aplicaron los santos óleos, fue algo maravilloso, como se calmó y se quedó tranquilo. Y después de eso lo cambiaron, se durmió, hasta ronjó y ya de ahí se quedó dormidito y ya no despertó. Estuvimos todo el día, toda la noche. Y ayer toda gran parte del día y se nos fue a las 3.05, yo estaba con él. Margarita, te abrazo apretado a ti y a toda la gente que estuvo con Andrés. Pues en estos momentos tan difíciles y durante tantos años, ¿qué fue lo último que pudiste platicar con él? ¿Pudiste despedirte? ¿Qué fue lo último que se dijeron? Claro que me pude despedir. Ese fue un... El tiempo que pasamos juntos ahora en la enfermedad fue un regalo que me dio Dios. Yo lo veo como un tiempo para estar juntos, para decirnos. No quedó nada en el fintero, todos nos lo dijimos, ¿me entiendes? Y me decía en repetidas ocasiones que nadie me iba a querer como él. Claro. Y te quiso mucho. Yo soy testigo. A mí me quiso mucho. Una amiga me dijo que con él se iba a tener la rosa y la espada y es lo que yo tuve. Sin embargo, todo este tiempo estuvimos juntos. No quería que me separara de él. Quería que los hubiera agarrado de la manita, que le diera un abracito. Y yo le dije todo lo que tenía que decirle hasta el último saldo de vida que él tuvo. Margarita, querida, ¿qué decisiones han tomado? ¿Dejó dicho algo Andrés para sus servicios fúnebres? ¿Llegarán sus hijos? ¿Nos quieres contar, por favor? No sé si sus hijos... Bueno, sí sé que uno no va a venir porque me lo dijo, pero no sé si van a venir. Estamos empezando a velar aquí. Ahorita ya por eso te voy a colgar a partir de las 9 de la mañana. Para que las personas se puedan despedir de él. No quise llevarlo a una funeraria en Acapulco porque así son muy chiquitas. Y Andrés hubiera odiado estar en un cuarto. Así lo tenemos en casa. Y aquí vamos a estar. Y ya él quiso que sus cenizas fueran escasidas en la playa, pero eso no va a ser ahorita. Voy a dejar pasar un tiempito y va a ser una cosa absolutamente íntima y familiar. ¿Lo cremarán hoy mismo, Margarita, o hasta el día de mañana? Hasta el día de mañana. Las puertas de tu casa están abiertas para sus hijos. ¿Quién de ellos no vendrá, nos puedes decir? No, no quiero mencionar este asunto. Muy bien. No, no es el momento. Muy bien. Te abrazo fuerte, Margarita. Sé que va a empezar la velación. Estamos contigo. Estamos rindiéndole un homenaje a Andrés. Sabes que lo queríamos mucho. Y a ti también te respetamos profundamente por el enorme amor y estos años que le entregaste cuidándolo, amándolo y dedicándote a él, Margarita. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Yo quise hacerlo aquí porque Andrés siempre fue público en su vida, siempre compartía lo que no. Y yo creo que tanto el público como los medios, ustedes, los periodistas, Andrés siempre les tuvo las puertas abiertas. A veces amontadas de magra, a veces no. Y en consideración a eso, por eso lo quise hacer de esta manera. Gracias por esa generosidad, Margarita. Gracias. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Margarita Portillo, con nosotros. Anoche justamente le escribí y me decía, Flor, durante la tarde no contesté a nadie porque estaba totalmente dedicada a Andrés en estas últimas horas. Pero bueno, esta mañana... Es que hay que ser generoso o generosa en este caso, Flor, para en un momento de tanto dolor dar una entrevista y compartir, entender que Andrés pues era un ídolo, una leyenda de este país. Así es. Andrés falleció a las 3 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué ha sucedido en las horas subsecuentes? Nuestra corresponsal en Acapulco, Karen Meridana, nos da todos los detalles. A través de las redes sociales del actor se dio a conocer esta lamentable noticia. Su deceso, según familiares, fue en punto de las 3 con 7 minutos de la tarde del 4 de abril. También se dio a conocer que el cuerpo sería cremado. A mi espalda, la última morada del primer actor Andrés García, quien falleció a los 81 años de edad en el puerto de Acapulco. Minutos antes de las 9 de la noche, el coche fúnebre salió del domicilio de su amada esposa Margarita Portillo, ubicada en el fraccionamiento Costa Brava. Los primeros arreglos florales fueron por parte de la actriz Anaí, en donde destacó la frase, te amo para siempre. Durante la noche, la familia no salió a dar declaraciones. Ahorita en un ratito nos saldrán a decir algo. ¿Sí? Sí. ¿Van a llegar los hijos? ¿Esperan a que lleguen sus hijos? No, sabremos. No, yo no sabría decirle. Yo solo soy un empleado con ellos. Cerca de las 10.30 de la noche, familiares de Andrés García comenzaron a escuchar las canciones favoritas del actor para recordarlo con el cariño que merece. Descanse en paz, uno de los grandes de la actuación mexicana. Les deseo todo lo mejor del mundo. Les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí. Andrés García, con información de Karen Mérida, Amairani Ramos, Azteca Espectáculos. Gracias a Karen Mérida y a Amairani Ramos, corresponsales de Azteca Acapulco, por esta información. Y en un momento nos vamos a enlazar con Gabriel Cuevas, del equipo de Venga a la Alegría, quien también está a las afueras de la casa de Margarita, pues cubriendo todo lo que será la velación y los servicios fúnebres. La primera corona que llegó fue de Anaí Ricardo. Sí, a quien conoció de muy chiquita y a quien le significó una figura paterna. De padres españoles, nacido en Dominicana y arraigado en Acapulco como un lanchero. Muchas cosas tuvieron que suceder para que Andrés García se convirtiera en esa figura. ¿Quién fue Andrés García? Les preparamos esto. Una estrella se apagó, el artista, el hombre, el amigo. Andrés García trascendió, pero su legado en el medio artístico permanecerá por siempre en las películas, telenovelas y obras de teatro que contaron con su galanura. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana. Hijo de padres españoles que salieron de su país por la guerra civil. Andrés pasó los primeros años de su vida en Santo Domingo. Luego se mudó a Chile y al cumplir la mayoría de edad llegó a México estableciéndose en el puerto que lo vio triunfar, reír, gozar, Acapulco. Trabajó como vendedor de enciclopedias y refrigeradores y fue maestro de buceo. Actividad que le permitió relacionarse con los productores de cine que lo invitaron a hacer su primera película, Chanoc. Chanoc fue el personaje que lo popularizó y con el que vinieron más películas como La Corona de un Campeón, Llamada del Sexo, Distrito Federal, Dos de Abajo, Pedro Navaja, Hermelinda Linda, Toña Machetes y El Niño y el Papa con Pedro Fernández. Andrés García conquistó la pantalla grande por esa fuerza, carácter, mirada y sonrisa cautivante. En este momento, decenas de telenovelas lo posicionaron como uno de los galanes más importantes de la época. Sobresalen títulos como La Sonrisa del Diablo, Ana del Aire y Tú o Nadie, donde compartió créditos con Lucía Méndez. En teatro, su nombre era sinónimo de taquilla. Tres parejas disparejas, La muchacha sin retorno y Perfume de Gardenias fueron algunos trabajos que realizó en las últimas décadas. Su lado personal fue un torrente de emociones. Se casó cuatro veces, tuvo tres hijos y se le relacionó con la mayoría de las actrices que compartieron créditos con él. En 1967, se casó con Sandra Vale, con quien tuvo dos hijos, Andrés y Leonardo García. En 1974, contrajo nupcias con Fernanda Ampudia, procreando a su hija Andrea García. Después, tuvo un matrimonio con Sonia Infante y años más tarde vivió intensas relaciones entre las que sobresale Carmen Campuzano. Para después conocer a Margarita Portillo, mujer incansable que lo acompañó hasta los últimos días de su vida. Hasta el día de su muerte, Andrés cumplió su palabra. No se reconcilió con sus hijos, quienes se mantuvieron alejados de él en los últimos meses de vida. Leonardo García acaparó los titulares declarando que Margarita y su hijo Andrés López Portillo mantuvieron al actor alejado para adueñarse de la herencia. En medio de esta tormenta, Andrés trató de disfrutar su vida al máximo, como la última fiesta pública que tuvo con la banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. También pudo despedirse de su amiga Anaí, quien lo visitó en las últimas semanas y hasta le facilitó un especialista para que estuviera al tanto de su salud. En todo momento, Margarita López Portillo estuvo informando sobre la situación de salud de Andrés García. Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles, toda la atención. Fue así cuando el brillo de Andrés García se fue apagando. Consciente de su condición, el actor siguió estando cerca de su público a través de Internet. Gracias a eso lo vimos luchar, batallar, reír, llorar. Siempre él, siempre con esa fuerza. Siempre Andrés García. Descanse en paz. La cobertura especial en torno al fallecimiento de Andrés García. Nos llegan, Ricardo, las primeras imágenes desde la casa de Margarita Portillo, donde está siendo velado el cuerpo de Andrés García en honor a lo que él fue y a las atenciones que tuvo con la prensa. Margarita ha abierto las puertas de su casa. De hecho, ayer en redes sociales ponía su dirección. O sea, me parece que Margarita ha entendido perfectamente que este tipo fue un hombre tremendamente público. Recordemos que ya en sus últimos años tan público que se volvió youtuber. Entonces, ha abierto las puertas de su casa para que la gente lo vaya a despedir. Y ahí vemos el féretro con un sombrero arriba de él. Que es el sombrero clásico que Andrés utilizaba en Acapulco justamente para protegerse del medio ambiente, ¿no? Él vivía, recuerden, a la orilla del mar y entonces era un amante de la naturaleza. Así que así lo estamos despidiendo. Ahí están las coronas de flores. La de Anaí, la primera en llegar, como ya se los habíamos contado. Y sí es un gesto maravilloso también para evitar rumores de que las puertas de la casa de Margarita estarían cerradas por esta controversia dolorosísima de que Andrés García muere sin haber logrado reconciliarse con sus hijos. Ahí están las puertas abiertas para quien quiera ir a despedirse. Las cámaras de televisión estamos ahí. Y el féretro está abierto con este sombrero característico de Andrés García. Y ahí lo está despidiendo sus trabajadores, la familia de Margarita, la gente más cercana que vivió con él. La gente que estuvo en los últimos años con él. En los últimos años en Acapulco, ¿no? Hay poca gente en este momento. Si usted no nos sintonizó durante la mañana, aquí Margarita dijo, no sé si sus hijos vendrán. Lo cual quiere decir que no tienen las puertas cerradas. No dijo, no vengan, no están invitados, no nada. Si vienen, las puertas están abiertas. Nuestro compañero Gabriel Cuevas se encuentra ahí en el puerto de Acapulco, en la cobertura y en la despedida de Andrés García. Gabriel, si nos escuchas, adelante por favor, nárranos qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues justamente abrió las puertas cerradas, no di cuarto, perdón, que hablo un poquito. Estamos justamente con Margarita, quien está teniendo la prensa. Y bueno, pues, si ustedes ahí me escuchan, si ustedes ahí me escuchan, no voy a tratar de salir tantito. Se quedó dormido. Perdón, pues, que estamos. Por respeto al lugar, Gabo se va a salir en este momento para poder narrarnos un poco lo que está sucediendo. Él estaba al interior de la casa de Margarita, donde están siendo velados los restos de Andrés García. Se está moviendo del lugar por respeto justamente. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Ahora sí. Les platico que en efecto a las nueve y cuarto empezó a llegar prácticamente la gente que lo acompaña. Antes de ello llegaron los alimentos que van a estar dando en estos rezos que están justamente llevándose a cabo. Y les cuento que, bueno, Margarita, muy amable, abre las puertas de la casa. A las nueve y cuarto se había contemplado que a las nueve ahorita ha tratado de estar como un poquito atendiendo a los medios de comunicación. Y es un, se respira un ambiente, pues, bastante íntimo. La única celebridad que ha llegado hasta el momento es Rosa Gloria Chagoyán, que es amiga cercana. Nos platicaba que incluso, bueno, pues, ella desde muy temprano estuvo en comunicación con sus familiares para saber cómo iban a llevarse todos estos procedimientos. Los procedimientos, algo que es bien interesante es que se sabe o más bien se rumora aquí en Acapulco que el cuerpo sería cremado por la tarde y sus cenizas van a ser esparcidas en el mar porque, bueno, fue parte de la petición que el señor Andrés García en vida justamente señaló. Y a diferencia de otros delorios, compañeros, pues, está muy tranquilo. Miren, les voy a hacer algunas tomas de la que fue la casa del señor Andrés García. Y, pues, no hay tanta gente. Yo espero que en cuestión de horas esté sumando la presencia de amigos, de familiares, que, pues, a través de las redes sociales estuvieron despidiendo justamente del señor Andrés García. Pero por lo pronto les puedo decir que sería en cuestión de minutos, nos acaba de informar la familia, que se estén sumando más amigos, familiares y los hijos del señor Andrés García. Gracias, Gabriel. Regresamos contigo un poco más adelante en esta despedida, Andrés García. Puntualizamos que ya Margarita nos confirmó que el cuerpo será cremado el día de mañana y que sí, en efecto, la última voluntad de Andrés García es que sus cenizas sean esparcidas en el mar, pero no lo hará de forma inmediata. Va a esperar algún tiempo, no sabemos si días, semanas o meses, para poder esparcirlas en el mar porque es un duelo natural de la viuda, Ricardo. Y además, me parece que todavía Margarita está guardándole un respeto a sus hijos como para ponerse de acuerdo en qué momento, a la familia, a los seres cercanos. Son días muy complicados estos porque son días de vacaciones. Es difícil que la gente pueda llegar hasta Acapulco a despedirse de su amigo. Entonces, me parece que también, y viendo cómo he entendido que Andrés no solamente era de ella, sino de muchísima gente, pues, tratará de que amigos y familiares estén en ese momento. Ahora, las imágenes que estamos viendo son de la casa de Margarita. Ahí es donde Andrés estuvo las últimas semanas de su vida. Vive muy cerca, vivían muy cerca Margarita y Andrés García. Eran prácticamente vecinos en la zona de pie de la cuesta, allá en el puerto de Acapulco, Guerrero, en una zona bellísima. Andrés tenía 50 metros de frente a la playa y nos disfrutaba profundamente. Ahorita decías que vivió al lado del mar. Mar y playa que al final de cuentas lo catapultaron al estrellato. Así es. Porque, y lo estaremos recordando la vida y obra de este hombre a lo largo del programa y seguramente a los días venideros, un tipo que llega a Acapulco a vender enciclopedias y que también era instructor de buceo, pues, él venía de la República Dominicana, venía de la playa. Llega a esta playa y es donde los productores de cine ven a este hombre que usted conoció en su juventud, fuertísimo, guapísimo, y dice, no, no, lo tenemos que meter a las películas. Y es así como se vuelve una gran estrella, gracias al mar. Así es. Y por eso vivió al lado del mar durante tanto tiempo. Que, por cierto, en alguna ocasión Andrés me confesó, además de lo que tú estás narrando, que a él le hubiera gustado ser médico. Fíjate, le hubiera gustado muchísimo ser médico, pero bueno, la vida lo llevó por otro rumbo. Así que lo estamos recordando esta mañana, completamente en vivo en Venga la Alegría. Y vamos ahora con don Germán Lizárraga. Él tuvo la oportunidad de convivir con Andrés García en estos últimos meses de vida, llevarle alegría, llevarle música hasta su casa en pie de la cuesta allá en Acapulco. Don Germán, buenos días. Gracias por estar con nosotros recordando ese momento tan glorioso con Andrés García. Muy buenos días, la verdad me siento pues agradecido que ustedes me estén llamando para poder esternar mi sentimiento. La verdad me siento muy mal porque ayer que me avisaron que había muerto nuestro amigo Andrés García, se me vino a la mente tantas cosas que la verdad, cuando estuvimos hace poco, en octubre del año pasado, que le llamamos la banda a cantarle la canción Casquillo de Mi Cuerno de Mi Cuerno, pues, todavía tengo presente que cuando él llegó en silla de ruedas y escuchó la banda, el hombre se puso muy bien, empezó a pedir que le iban algo de tomar, me cindió su curo, así que de iré. Cuando tocamos la canción Casquillo de Mi Cuerno, porque ella, esa canción fue la que él, fue la que dijo que le gustaría que la enterraran con esa canción, pero nosotros quisimos llevarle la banda antes de que él falleciera, y bueno, pues, ahorita que ya está, ya rumbo allá al cielo, porque supongo que ya va a estar allá en el cielo, en un mejor lugar, pues, tenemos el recuerdo, y quiero decir que, y decirle a la familia, principalmente a su esposa, que lamentamos mucho la muerte de nuestro gran amigo Andrés García, pero sentimos el dolor, y el dolor que tenemos, es de todos nosotros los mexicanos, queremos mucho a Andrés García. Don Germán, ¿recuerda algo de aquel día, algo que nos quiera compartir, qué le dijo Andrés García para que se quede en el público? Sí, claro, claro que sí, sí, sí recuerdo mucho, porque cuando estaba la banda ahí, se vio que estaba alegre, y cuando empezamos a tocar las canciones que siempre tenemos, como mi gusto es, y eso, se vio la alegría, y él pidió que le llevaran algo de tomar, su puro, y cuando tocamos la canción, aquí en mi cuerno, pues, empezó a cantarla, inmediatamente me mandó llamar, para darme las gracias, y se quitó el sombrero, y me lo regaló. De leyenda a leyenda, don Germán, de leyenda a leyenda. Sí, bueno, ahí, pues, yo quiero decirle a Margarita que lo sentimos mucho, que la queremos mucho, pero creo que Andrés García, pues, va a estar allá en el seno de Dios, porque nosotros lo estamos despidiendo con mucho cariño, porque sabemos que se va a estar allá bien, bien, bien puesto, y con el dolor que sentimos nosotros los mexicanos, pues, le decimos a Andrés García, pues, que lo queremos mucho, que aquí lo tenemos, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón. Muchas gracias, muchas gracias, don Germán, le agradecemos mucho su tiempo, sus anécdotas y su cariño, muchas gracias en este día difícil. No, gracias a ustedes por verse, de darme el gusto de poderle desear a la familia mi pésame, mis sentimientos, a mi gran amigo Andrés García. Gracias. Ahí está, don Germán Lizárraga recordándolo, pero le llevó música en aquel, en aquel gran momento, ¿no? Le llevó música, le llevó alegría en meses que eran muy, muy, muy difíciles para Andrés García. Hasta aquí llegamos, regresamos más adelante, por supuesto, con más de esta cobertura especial, despidiendo a Andrés García desde el puerto de Acapulco, Guerrero. 9 de la mañana con 49 minutos, es un día triste para el medio artístico y en general para nuestro país. Se fue señor Andrés García y continuaremos con la cobertura especial acerca, bueno, sobre todo en este adiós lamentable, pero que lo hacemos con mucho cariño y con mucha humildad. Más adelante, más detalles. Semana Santa, es una fecha en la que millones de personas se toman unos días para disfrutar, sin embargo, unas recomendaciones que podemos darte y sobre todo para que te vayas más tranquilo. Ojo, al final de cuentas, vivimos en una situación complicada, pero no está de más echarle ojo a esto que le voy a decir. Primero, no publiquemos en las redes sociales o busquemos la forma de hacerlo, porque los delincuentes también se informan a través de las plataformas. Debemos evitar entonces revelar detalles que pongan en riesgo tu seguridad. No confiarnos y cerrar bien puertas y ventanas. A veces de verdad pensamos que no va a suceder, pero mejor si es posible, incluso con algún tipo de candado. Además, encargar la vivienda a alguna persona cercana que puede echarle ojo de vez en cuando y que puede dar aviso a las autoridades en caso de notar algo sospechoso. Mire, hay personas que de pronto no se llevan con sus vecinos, pero en estas circunstancias, al menos para esta situación, deberían estar organizados. Otro ejemplo, desconectar el teléfono. Algunos delincuentes se dan cuenta que la casa está vacía, ya que llaman de manera constante y, bueno, pues nadie responde. Es mejor desconectarlo y de esta forma responde automáticamente la contestadora. También, si es posible, de acuerdo al presupuesto de cada quien, hay que instalar un sistema de alarmas con cámaras de seguridad de preferencia. La mayoría se puede monitorear con alguna aplicación desde el celular en cualquier momento. Incluso, sabemos que puede ser una opción que, pues solamente alguno la pueden pagar porque muchas veces tiene que ser una renta mensual. Pero la buena noticia es que existe un programa de alarma vecinal que puede solicitar. El equipo, mira, es gratuito y solo se debe cubrir el costo de instalación. Respecto a esto, puedes informarte de cómo solicitar una alarma vecinal. Ahí lo tienen en alarmavecinal.mx. Activación desde el celular. Número ilimitado de vecinos. Eso es una gran ventaja. La sirena ruidosa, para poner en alerta a los vecinos y también para espantar al delincuente. Está conectada a un centro de monitoreo C5 las 24 horas, los 7 días de la semana. La verdad, no está de más tomar alguna. Yo sé que usted se cuida, pero una seguramente le vendrá bien en esta Semana Santa. Vamos con mis compañeros, con Laura y con Pato, porque tenemos algo muy especial hecho a mano. Gracias, amigo, por esta información tan valiosa. Y bueno, pues no podemos negarlo. Tenemos a los hijos en casa, no hay vacación, no hay escuela durante dos semanas. Y de repente, no sabemos qué actividades ponerles para entretenerlos. Ya no sabemos qué más hacer, pero para esto tenemos a Tonantzin, que nos va a dar opciones para hacer con nuestros hijos. Invítelos, señora, para que lo vean de una vez. Vamos a presentarles dos actividades. Tonantzin, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Les traemos el día de hoy la casita de chocolate. Es una actividad súper divertida con los niños que lo pueden hacer en casita. Vamos a ocupar los siguientes materiales, así que corre por tu pluma. A ver. Vamos a ocupar la casita de chocolate. ¿Es un molde? Es un molde y ya después lo vamos a ir armando. Perfecto, es un molde que se puede comprar, ya está hecho. O podemos hacerlo en casa con chocolate derretido sobre los... ¿Dónde se compra este molde de la casita, por ejemplo? El molde de la casita lo puedes encontrar en cualquier tienda departamental o bien te comunicas conmigo y te paso el link. Excelente. Una vez que tenemos ya el molde, la creatividad es el ingrediente principal. Es el ingrediente secreto. Fíjate bien, tenemos nuestra manga, ya tenemos el chantilly. Vamos a tomarlo y vas a ir apretando poquito a poquito. Eso actúa como pegamento. Va a ser el pegamento que vamos a ocupar. Bien. Posteriormente vamos a dejar volar nuestra imaginación. Vamos a ir decorándolo. Y a los niños les encanta que los dejes ser y que los dejes crear con ese tipo de actividades. Tengo una duda. Si no tenemos la manga, ¿una bolsa de plástico? Con una bolsa de plástico es suficiente. Le haces un hoyito. Ajá, ¿en una esquina? Le haces un hoyito en una esquina. Vean cómo lo tengo aquí yo. Y queda perfectamente bien. Ya nada más le vas apretando y vas poniéndolo. Perfecto. Tenemos esta actividad, los niños lo pueden realizar en casa o bien si gustan podemos ir a sus fiestas. Me encanta. Ahora, Pato, ¿qué tal si dices suficiente dulce por este día porque se pone bueno, ¿no? Hay otras opciones como por ejemplo este dibujo. A mí me gusta mucho dibujar con mis hijos. Ok, tenemos... ¿Esto cómo se llama? Tenemos la segunda opción. Vamos a hacer un cuadro para decorar. ¿Cuadro? Bien, ahí está. Vamos a hacer un cuadro para decorar de esta forma. Vamos a hacerlo juntos rápidamente. ¿Te parece bien? Ok, me gusta. Ok. Vamos a tomar un plumón. Sí. Vamos a hacer los postes de luz. Postes de luz, te sigo, ¿eh? Va. En este caso traemos uno grueso y uno delgado. Va. Lo tomas, vamos a hacer una línea en vertical. Así trata de que salga más gordita porque vamos a hacer un poste de luz. Ahí está. Vamos a hacer otra de este lado. Mientras yo aquí sigo haciendo mi casita de chocolate. En horizontal vamos a poner dos. Una chiquita. Ahí está. Y una mediana. Esta más delgadita. Una chiquita. ¿Y qué más? ¿Qué más hacen? Y otra mediana. Me encanta. Esto está bastante fácil. Si yo lo puedo hacer, créame que usted también porque no es lo mío la manualidad. Pero lo estoy intentando porque me gusta mucho hacerlo con mis hijos. Se está quedando perfecto. Sí. Ahí está. A ver, ¿qué más estás haciendo? Patricio. Vas a tomar un punto de este punto. De este punto te vas a ir hacia acá. A mano alzada. Ahorita va a ser un poco rapidito. En casita lo haces más despacito. De este lado. Estos serían los cables de la luz. Los cables que estamos haciendo. Los cables. De este lado también lo puedes voltear hacia el otro lado. Aquí. Para acá. Bien. De este lado. Uno hacia acá. Y el otro hacia acá. Y el otro hacia acá. De este lado. Vamos a seguir. Y tengo duda. ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Son cáscaras de cacahuate? Ay, sí. Déjame decirte. Vamos a hacer unos pajaritos. Ah. ¿Pero qué crees? ¿Qué? De marbolita, luego abuelita, tíos, les gusta comer cacahuates. Sí. ¿No los vamos a tirar? Acá está. Vamos a pelarlos. Y posteriormente vamos a pegarlos. Vamos a simular el pajarito. Escoge su cabecita. Toma tu silicón. Y son pajaritos en el alambre. Mira nada más. Qué buena. Solo le dibujo las patitas. Acá estoy viendo. Vamos a poderlo. Lo entretenido va a ser que puedes decorarlos. Bien. Como tú quieras. Y vamos a quedar haciendo esta manualidad. Donetín, yo sí les quiero decir a todos los papás. Les podemos poner 80 juegos, 80 actividades. Pero si no nos sentamos con ellos a jugar, la verdad no sabe igual. Los invitamos en estas vacaciones a hacerlo juntos, a jugar juntos, a dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos para que se quede no solo en su cerebro, sino también en su corazón. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y en sus redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla para que la inviten a las fiestas. Le encanta. Continuamos, Toma. Ya puse un patito. Mira qué lindo. Ey, ya quedó. Muy bien. Mauricio Cristal. Qué bonito. Ay, les quedó. Sí me gustó la actividad. Sí. Y lo que también me gusta, y a todos ustedes en casa seguramente también, la pasión de Cristo, que también llega a las calles del pueblo de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Y Martín Farfá nos lleva a conocer cómo el mismo pueblo trabaja por semanas para crear su producción y lograr una representación digna de este gran suceso. Vamos a verlo. Este es tu taller. Hace dos años, tú te involucraste porque esta es tu cruz. Sí. El personaje que iba en ese momento se echa para atrás. Y pues, me dicen Giovanni Vaz. Esta cruz fue donada por mi abuela, fue dos semanas antes. Esta cruz completamente va a ser para él. Él la va a disfrutar y va a decir, yo pude hacer mi cruz o yo pude trabajar en mi cruz. Veo que se hicieron una especie de medidas, o sea, para que pueda quedar perfecto a la hora que él la usa. Partiendo de la cabeza que va aquí en lo que es la cruceta. O sea, el cruz exactamente. Ajá. Exacto. Y los brazos no tienen que quedar ni muy extendidos ni muy recorridos hacia el cuerpo. Tiene que ser, ahora sí que, a la mitad. Ok. Justamente. Ok. Para evitar de que cuando ya está arriba, empiece a asfixiarse. Porque sí te jala completamente. Sí, claro. Claro, que es lo que están haciendo ahí. Lo eligió el Cristo de este año. Es un cardeado y un flameado para que la cruz se vea más vieja. Se toma en cuenta entonces la opinión del actor que hace a Cristo. Exactamente. Para poder darle una personalidad a su cruz. Sí, que sea completamente de él. Y finalmente vendría la parte que es lo que están trabajando ahora, es justo la base donde van los pies. Sí, el descanso de los pies del Cristo es lo que ahorita están trabajando. Ok. Te vimos esa tarde con tu cruz. El poder yo tocar la madera, sentir la madera y estar sobre la madera. De pronto la piel chinita, de emoción, de nervio, inclusive hasta el sentimiento de miedo. El grupo Gregorio López lleva 60 años representando esto. Toda la utilería, todos los vestuarios, todo viene por parte del grupo, todo lo coste al grupo, los compañeros. Trabajamos desde agosto. La Semana Santa comenzó y la pasión de Cristo está todo listo aquí en el pueblo de Santa Fe. ¿Listos todos? Sí. Y esta familia quiere ver presente aquí a toda la familia de... ¡Mierda! Y en este miércoles, ¿a quién le dimos like en esta ocasión? Porque hay muchos famosos que andan subiendo mucho contenido. Totalmente, se está generando contenido. Básicamente es 32 publicaciones por segundo. Ay, pues vamos a ver. Yo le acabo de dar like a una foto que... ¿Qué foto, eh? A ver, a la de Aileen Mujica. Vamos a la sección, chicos. No saben, le acabo de dar like ahorita, justo ahorita. Oye. Es un video que subió Aileen Mujica en donde podemos comprobar el bronceado que está manejando. Demasiado bronceado y jugando peligrosamente con la tanguita roja, mi querido Mau. Muy peligrosamente, por eso le di like, dije, esta foto me gusta, este video también. Ahora, tienes que tener intestino para utilizar esa tanga. Totalmente, de verdad, eh. Ah, ya quitaron, eso ya. Ah, jale. Pero yo creo que todos estábamos con el mismo riesgo de que la tanguita... Se reventara. Se reventara. Es incómoda. ¿Alguna vez has puesto una así? Nunca he puesto tanga, ¿cómo es? Pero la tanga de hilo dental es incómoda, como que... Sí, a mí me estorba a veces. Te estorba, ¿verdad? Hace callo, hace callo, vez en cuando. Pero también hay otra muy bonita foto. Ay, yo le di like a Yair, a mi amiga, Yair. Está bien sabritas, ¿no? Está bien guapetón. Sí. Anda con sus audífonos en alberca, así que no me molesten. Seguro en San Carlos. Totalmente. En San Carlos, en Sonora, en su tierra, en su tierra. Eso. Ahí está. ¿Qué opinas de los brazos venudos? Está bien. Se ven bonitos. Me gusta que no tengan pelo en el pecho. ¿Te gustan? Sí, o sea, como que hayan un poquito. Los de alfombra, como Mariano, no. No, no, no. No. Mariano sin alfombra. Ahí sí, qué fe imagen pusiste. Seguro se tomó un licuado de mamey. Totalmente, ¿eh? Y le cayó muy bien. ¿Cómo se trabaja la axila? Yo no sabía que teníamos músculo en la axila. Ve nomás. Ahí está. Normalmente no, pero él sí. ¿Cómo se hace eso, Mau? No tengo ni idea, yo no lo tengo. ¿Cómo se hace la locura? Y ahora vamos con un gran amigo de Anet Kuburu. Es importante. Ella nos dijo que cada vez que lo mencionemos, mencionemos que es su amigo. Sí. Diego Boneta, vean nada más esto. Oh, bueno, cabalgando. No, bueno. Él va rumbo al sol, velo. Siento que su vida ya es un video, Luis Miguel. Sí, lo es. Cuando calienta el sol. Wow. Aquí en la play. Debería de haber musicalizado el video con esta canción. Totalmente, sí. Y va rumbo al sol, Luis Miguel. Exacto. O ponerlo en cámara lente que pongan, hasta que me olvides. Muy ama. Oye, qué difícil estar grabando a Diego Boneta arriba del caballo, porque el otro tiene que tener domino del caballo y de la cámara. Gran observación. Sí. Para que se vea perfecto. Máximo respeto. Y un buen teléfono con un buen estabilizador. No, mira. Ahí está. Seguro es su novia, Renata Notni, que lo acompaña a todos lados y que se ven bien bonitos juntos. Sí es ella, totalmente. Me confirman en cabina. Me confirman. Muy bien, hablando de contenido variado, ¿qué tal esta combinación? Que vamos a ver en MasterChef próximamente. Ah. Travieso Arce y Poncho de Nigris. Uy, ese sí es un tiro. Chequen al Poncho. Chequen al Poncho. Chequen. Bulto. Bulto. Nomás lo se ocupa el maquillaje, güey. Nomás lo se ocupa. No. Así se llevan, ese se lleva el travieso Arce y Poncho de Nigris durante las grabaciones de MasterChef. Es pesa, es llevadón. Es llevadón, la verdad, pero es una gran combinación. Y otra observación, qué bien le quedó el injerto de pelo a Poncho de Nigris. Pero otra observación, Capi. Sí. Poncho, si te sigues jalando el pelo, se te va a volver a caer. No te tienes que hacer el brocheado hacia arriba. Pero esa belleza es de agencia. La cara es de agencia. La cara es de agencia. ¿No dijo que tiene a los embriones con 500 millones de dólares cada uno de sus hijos? Totalmente, eh. Y me motivó a ponerme pelo, eh. ¿Qué opinan? No, Capi, no, Capi. Si alguien se anima a esto, de verdad, manda el mensaje. Y le dieron like a Irina Baeva. Esa cintura de la vispa, explícame, Irina, cómo la consigues. Todo. Y este es un baño público y no importa. Sí se ve bonita en el baño. Alguna gasolinera de una carretera. Donde quiera se ve bonita, Irina Baeva, de verdad. Anda promocionando una clínica de belleza en donde se le hacen los cuadritos así espectaculares. ¡Wow! ¡Mentira, señora! Ni un aparato te deja esa cintura. Más bien, hay que dejar de comer. A Irina sí. Nunca la olvidaré. Nunca la olvidaré cuando la vi en una tienda de ropa. ¿Y? Iba con unas prendas ahí, la vi pasar como en cámara lenta y ya, no hice nada. No hice nada. No hice nada. Bueno, atención. Unos cuerpos espectaculares en Ponte Bonita. Cristal, taco de ojo. Vamos, vamos. No, no se les va a hacer. No te preocupes, Mauricio, ya se hizo el casting y tenemos los modelos indicados. Ya estamos, familia, en Ponte Bonita. Y en esta ocasión les vamos a presentar trajes de baño para los chicos. Ya lo vieron a mi amiga y Gary Centeno. Amigo, bienvenido. Siempre es un placer tenerte con nosotros, pero además con la noticia que vas a presentar tu colección a quien venga la alegría en Ponte Bonita. Exacto, ya he venido como actor, ya he venido de todo, como conductor y ahora estamos de emprendedor, ¿no? Cuéntame un poquito sobre tus trajes de baño. Pues mira, estos trajes de baño la verdad que son muy ligeros, son muy sutiles, son muy cómodos también. Este que es de mis favoritos porque es un color que casi no se ve, que es un color verde pistache se le llama, ¿verdad? Sí, como verde menta también, ¿no? Verde menta. Ah, bueno, sí, verde menta. Son colores bonitos, son colores que también le van muy bien a cualquier tipo de piel. Me gusta porque es un largo adecuado, no es tan corto ni tan largo. Exactamente, también me preocupé por eso para los que son más conservadores, dije, ok, voy a hacer dos cortes, uno que sea tipo short, pero más arriba de la rodilla y otros que, bueno, ya los verás en el próximo que sería tipo zunga, pero este es súper, súper cómodo. Bien lo dijiste, son modelos cómodos. Ah, bueno, hablando de más carne, ¿verdad? Más arriesgado. Más arriesgado. Este te platico que este es un corte, para empezar, que Lugas, los cortes son originales, o sea, se mandaron a hacer los moldes y son perfectamente originales de la marca, o sea, este corte no va a haber. Claro, me guié por el tipo zunga, que es el tipo, el corte brasileño, que es entre el despido y la tanga, es entre eso, entonces, ahí lo podemos notar que es súper cómodo también. Quise también arriesgarme un poco con las rayas, también para que le dé esa frescura de la playa. También le ve un efecto marinero, o sea, está padre el estilo, es muy padre. Solo le falta como el... El sombrerito, ¿no? El sombrerito, ¿no? Y además una marca mexicana, amigo, bien lo platicaste. Eso, eso es súper importante para la gente. Yo en algún momento, Cristal, los quise mandar a traer de Colombia, porque sabemos que Colombia textilmente es muy bueno, pero dije yo, no, tengo 10 años, 10 años de estar en este hermoso país, y lo mínimo que puedo hacer es pues contribuir un poco a la economía, y dije, voy a sacar mis trajes de baños con telas 100% mexicanas y con manos hechas con 100% mexicanas y aquí. Este también es de mis favoritos y es el que, curiosamente, el que más se ha vendido. De verdad, nos llama mucho la atención, creo que es el diseño, incluso también platicábamos de la estética, también le da mucha mejor figura a la pompa del hombre, hay que decirlo así. Ah, mira nomás. Yo lo escogiendo para mi marido, la verdad, le hacen falta... Uy, te quedaría muy bien, ¿eh? Me lo llevo, Gary, me lo llevo. Le quedaría muy bien, le quedaría muy, 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 muy bien. Aquí tenemos otra opción similar al que presentamos, pero con otro color. Exactamente, es como un rojo candente, ¿verdad? Y lo que te quiero explicar también es que estas telas es con un tejido de 350 hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a transparentar, porque hay mucha gente que se preocupa, no, y si me meto a la piscina o a la playa, se me va a transparentar. No, precisamente porque es un tejido de 350 hilos, no va a pasar eso nunca, nunca. Y aparte, tiene un forrado de doble forro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la calidad del traje de baño es para años. Eso está padrísimo. Y además supongo que también la tela hace que se seque mucho más rápido, ¿no? Salen del agua y eso es importante. Importante, tiene una tecnología la tela que es de secado rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que de dos a tres minutos se tiene que secar automáticamente, por eso, por la tecnología. Este también me gusta porque si viste también la primera colección, porque es mi primera colección, trato de que sean colores vivos. Claro, y el neón está en tendencia, amigo. Exactamente, exactamente. Y este funciona sobre todo para estas fechas, hay fiestas, para las vacaciones. Que vienen ahorita para la Semana Santa también. Este también es otro, que es con fosforescente, que digamos, o neón, digamos. Naranja fosforescente. Este es un naranja fosforescente. Y como te digo, es el doble forro. El doble forro viene acá. Ándale. Es el doble forro. Ahí se alcanza, yo lo veo aquí en la bolsa. Ahora, me encanta que también tiene esta función de poderlo acomodar para que tú lo puedas ajustar a tu forma. Exactamente, exactamente. Me encanta cómo se ve. Este también me gusta muchísimo porque también es encendido. Y, bueno, la idea es que para la otra colección, ya nosotros que estuvimos en Survivor, la idea es sacar una colección inspirada en Survivor. Con cocos, con mangos, con palmas y todo. Oye, de algo sirvió el sufrimiento. Uno se inspiró. Exacto. No, exactamente. Y este último, que no lo vimos, es el negro que siempre, exactamente, mi diseñador me dijo, sí o sí tienes que sacar un negro porque es el clásico y te lo van a pedir bien. Y este por último, que también este es un, este, es como la tipo Zunga, ¿verdad? Pero como tipo militar, esta sí es un poco más Survivor, ¿no? Me encanta, mi Gary. Pues vamos a esperar tu colección. Y algo muy importante que cuando yo compro trajes de baño, lo que más me molesta es esta tela de adentro porque me raspa. Y esta es una tecnología totalmente cómoda para lo que son los caballeros. Así es que, ojalá que... Increíbles, Gary. Exactamente, lo pueden buscar en lugamex.com, ahí está la página. Síganlo, por favor, a mi querido Gary Centeno. Te agradecemos que nos hayas acompañado en Ponte Bonita. Vamos a continuar con más. A quien venga la alegría con... ¿Quién está, mi querida Lea? Bien, bien, bien. Leía. ¿Sí? ¿Sí? Yo... ¿Sí? Soy tu padre. ¿Mi padre? Sí. Perrea, papi, perrea. No, no, no. Perrea, papi. No de ese tipo de papi, no, Sugar Daddy. Tu papi, biológico, de verdad. Bueno, papi, ¿entonces me podrías enseñar a usar el sable? Claro que sí, mija. De hecho, te pagué unas clases especializadas solo para ti. Más adelante, a quien venga la alegría, ¿eh? ¡Arturito! ¿Eh, Arturito, qué haces ahí? ¿Le vas a meter virus a la cabina? ¡Hazte para allá! Estamos despidiendo a Andrés García, venga la alegría. Si usted recién nos sintoniza, le queremos informar que esta mañana se abrieron las puertas de su esposa Margarita Portillo, la casa de Margarita, para velar los restos mortales de Andrés García. El féretro está abierto y permanecerá todo el día de hoy en la velación para mañana ser cremado, de acuerdo a la última voluntad de Andrés García, que quiere también que sus restos mortales sean esparcidos en el mar Ricardo. Margarita ha entendido y ha comprendido que Andrés García era una persona muy querida, muy popular, y justamente por eso lo hizo en su casa. Decía que las agencias funerarias en Acapulco no le hubieran permitido recibir a la cantidad de gente que ya espera que llegue a lo largo de este día. Esta mañana Rosa Gloria Chagoyán llegó hasta las puertas de la casa de Margarita para despedir a Andrés y esto nos dijo. Señora, pues viniendo a acompañar y a decirle adiós a un gran amigo. Sí, 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 mi queridísimo Andrés, Andrés García, mi amigo, que filmamos varias películas juntos, que nos queremos mucho, y vine a desearle que descanse en paz, que descanse en paz. ¿Cómo lo recordará, señora? Con mucha alegría, con mucho amor, me invitaba a su casa, convivía con nosotros, cuando hacíamos las filmaciones, él me protegía, me cuidaba, me apoyaba, con mucho, mucho cariño. Y por último, ¿ha estado en comunicación con su esposa? No, apenas estoy llegando. Gracias, mi amor. Andrés, descansa en paz, te queremos. Más de 100 películas hizo Andrés García a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera, así que cruzó con muchas de las grandes estrellas de este país a nivel cinematográfico. Rosa Gloria y su esposo son gente de cine, así que lo conocían muy bien y eran muy buenos amigos. Hablando de su trayectoria, a mí sabes que me impresionó muchísimo, Andrés fue el protagonista de la primera novela que se hizo aquí en Televisión Azteca. Así es. Y cuando lo entrevistaban y fue de las primeras personas que le valió gorro este veto y etcétera, yo voy a trabajar donde existan buenos proyectos, desde 1995, 1996, lo imagínate. Pues hay que reconocer también que tuvo una vida muy polémica, que era un hombre rudo y fuerte. En los últimos meses estaba distanciado de Roberto Palazuelos, a quien conocía desde niño. Él subió una despedida para Andrés García, pero la despedida es fuerte, es dura. Dice, recibo la triste noticia de que se me fue Andrés. Él está en Brasil, a miles de kilómetros de México, pero hace una acotación delicada, Ricardo. Dice, desgraciadamente gente ambiciosa que solo quiere sus bienes, lo alejaron de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar. Recordemos que este es un problema que le hemos venido narrando en los últimos meses. Tanto Roberto Palazuelos como los hijos de Andrés están separados. Él murió sin poder reconciliarse, murió sin poder hablar esto que los separaba. Pero definitivamente creo que no era, Margarita. ¿Las puertas de la casa están abiertas, Ricardo? Sí, sí están abiertas, pero sí hay pleitos fuertes. Ha estado lleno el timeline o las redes sociales de Palazuelos, de fotografías. Te quise como un padre, marcaste mi vida siempre. Ojalá nos podamos reunir en el cielo otra vez. Más adelante volvemos. Margarita ha hablado con los medios de comunicación ya esta mañana, atendiendo a lo que era Andrés García, un hombre que respetaba mucho a la prensa. Y más adelante le tendremos sus declaraciones. Así que no se mueva, regresamos con más. A Venga la Alegría. Tabatita, fíjate que justo ahora veía a Ricardo y tengo una influencia que viene de él, que es el amor por el té. El té, él es el máster del té. Todos amamos el té y de hecho todos los tés provienen del camellacinensis, que es la misma planta. Pero el asunto es el procedimiento, cómo lo maridan, cómo lo dejan reposar, si lo fermentan. Así que si pueden, dense la oportunidad y conozcan más de tés. Aquí se los compartimos en el reportaje. Hay tés hasta con añejamiento de más de 30 años. ¿Qué? Y saben deliciosos y otros con sabor a leche, porque se cosechó en temporada de nieve. Chéquenlo, aquí lo tienen. A ver. Es delicioso y exquisito cuando degustamos una buena taza de té. Así que vine con los expertos, acompáñenme. El mundo del té es algo enorme. Cada té tiene su historia, tiene su producción. Hay una planta que origina todos los tés existentes. ¿Cómo se llama? Se llama camellacinensis y originalmente se empezó a cultivar en China. Estos que veo entonces al fondo que parecen pues unos circulitos son té. Sí, son tés. Son lo que puedes llamar pastillas, cakes de té. Se cree que se comprimieron para poderlos transportar más fácil, ya que el té ocupaba mucho volumen. Esta como pastilla que tenemos en nuestras manos, ¿cómo cuánto té nos rendiría? Más de 200 tazas. 200 tazas en esta pastilla que ven en nuestras manos. Por ejemplo, aquí abajo tenemos uno que ya es el que estamos utilizando, tiene aproximadamente 30 años. Aquí estamos viendo justamente cómo se troza con las manos lo que sería este té, que tiene más de 30 años de existir. Primero es fermentado y después es añejado. El té que ustedes tomen aquí es con agua mineral de manantial y eso es muy bueno porque las características del té se sienten más y así lo aprovechamos y lo gozamos. Sí. Separando lo que es el té con el contacto con el agua para no generar una oxidación excesiva, que no se amargue y tengamos esas propiedades y ese sabor que estamos buscando. Tres diferentes tipos de té, pueden ver los tonos distintos, las texturas diferentes y de eso se trata, ¿no? Que tengamos el sabor y que lo degustemos perfecto. El que tengo en mis manos es muy especial porque en su cosecha requiere de muchas cuestiones técnicas. Este es un té que se cosecha en luna llena, con un frío que prácticamente está en un punto de congelación las hojas. Esto que están viendo se cosechó casi a punto de congelación y ese shock térmico hace que tenga ese sabor, pues, estilo leche. Arroba SOMS MX, así lo pueden encontrar. Gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. Atrévanse a probar un muy buen té. Yo me despido, soy Tabata Jalili, juntos hacemos que venga la alegría. Querida familia, en este momento empieza la hora de la diversión. A quien venga la alegría miércoles de ahorcado. Es el momento y el instante. Ya lo sabe usted, allá vamos a tener una frase. Tendremos que ir viendo letra por letra cuál es. Y la primera persona que ponga de cabeza o de frente parado el vaso, empezará y medirá la letra. Corre tiempo a partir de... Vamos, está olvidada. Vamos. Échale, Cristi. Empieza esto. Suavecito. Lau, te esterea de bien. Ahí está. Ahí está. Primera letra. Primera letra. Vamos por una. ¿Cuál dice Cristal C? La A. Vamos por la letra A. Vamos a ver qué dice letra A. Ahí aparece una. Bueno, ok, la tengo. Ya sé cuál es. Rápido. Ay, 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 cálmate. La tengo. Díganme ustedes, por favor, tienen tres segundos para darme opción. Digo, una. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que Dios esté contigo. Saben perfectamente que esa respuesta es incorrecta. Vamos ahora con los siguientes. Parece que Cappy la sabe. ¿Quién va de este lado? ¿Quién va de este lado? Ya tengo a Cappy que ya se la sabe, así que tienen que impedir que él lo haga. Corre tiempo. A partir de ahora. Cappy, perdón. ¿Quién le pató? Ahí se les va. Díganme ustedes una letra. L. L. ¿Sí? Se puede descubrir algo. Ahí está. Híjole, ¿qué es eso? Ya ni siquiera la voltean a ver. Ya saben qué es. Así que, señores, les doy tres segundos. Uno, dos, tres. No dicen absolutamente nada. Vamos los que siguen, por favor. Vamos. Ya está Tadata, ya está Sergio Sepúlveda. Corre tiempo. Ahora. La tiene Tadata. Déganme. Té de tomate. Té de tomate. Té de tomate. Dice esto. Vamos a ver, ahí hay una. Ya, lata. Ahí hay una. L. Les doy una vez más. Del plato a la. Del plato a la boca se cae la sopa. Corre. Corre. Ya la tenían seguro. Ya la tenían. Ahí está el ahorcado, poco a poco. Desde la A, ya la tenían. Ya la sabía, vos. Pero no podían. Ya lo sabían. Muy bien, muy bien. Ahí está el ahorcado. Ah, mi flor. Triste. Capi, ya la sabía. Ojeroso, cansado y sin ilusiones. Siguiente frase, ya la vamos a ver. Corre tiempo a partir de ahora. Vale. Va. Vamos, vamos. Eso. Ricardo, ¿qué la tiene? Por favor, deme una letra. A. Letra A. Vamos a ver. Creo que hay varias. Vamos a ver. Empezamos con la letra A. No hay A. No hay A. En todo eso no hay A. No hay A. Así es. Los ganadores. ¡Se le hagan! Vamos, por favor, al siguiente. Empezamos. Vamos, Cris. Corre tiempo. Ahora. Ya la tenemos. Ya está. Ya. Ahora, allí dísela. E. E. Vamos a ver si hay una E. Ya tenemos por ahí. Ay, ajá, ajá. Empieza el duelo en este instante. Empiezan a buscar en casa también. Atentos, me hago para abajo. Empiecen a revisar uno por uno en casa. ¿Qué será? Les doy uno. Que no haya A. Les doy dos. Les doy tres. ¿Se arriesgan? Dicen que no. El pajarito que fue al agua tomó agua. Casi, casi. Sí, muy cerca, pero no porque el pajarito que fue al agua ya no estaría porque hay una A. Siguiente. Sergio Sepúlveda y Tabata. Corre tiempo. Ahora. Empieza a dar vueltas. No pasa nada. Una vuelta, Sergio. ¿La tienen? También yo. Sergio Sepúlveda. Es que debe haber más vocales porque no hay una A. Ah. I. I, dice Sergio. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si hay una letra I. No, pues, Sergio. Ahí hay una. Palabra esencial. Qué bien. ¿Cuál será? Le conviene. ¿Cuál será? Les doy tres segundos. Uno. Y ahí no hay abajo. Dos. Bien, qué bien. Tres. No se arriesgan. Siguiente. El que se fue a la villa. Ya. No fue porque tenía una A. Siguiente. Por favor. Va Capi contra Pato. Corre tiempo. Ahora. Empieza a dar vueltas. No las veo. Allá lo tengo. Capi Pérez. Letra, letra, letra. La C. La C. Dice letra C. Vamos a ver. Ahí tenemos una. Es la única. No, ¿por qué? Es la única. Nos arriesgamos. Les doy tres segundos. Corre tiempo. Uno. Bien, qué contigo. Dos. Tres. Ya sé, ya sé. La den o no la dan. Arriesguen. No hay nada. El que cante, mejor que cante dos veces. Ok, sí, pero no. Sí, pero miércoles de decirlo en casa. En casa, mándenlo a través de sus redes sociales. Ya sé, ya sé. Yo estoy seguro que ustedes ya la tienen. Corre tiempo. No te voy a dejar. Ahora. Laura dice, no te voy a dejar. ¿Ya hay más? Empieza Ricardo. Ricardo ya la tiene. Les aclaro. Tenía que hacerlo para que no ganen. No tiene. No tiene, Laura. Bien. Déjeme una letra, por favor. La Q. La Q. La Q. Ah, no, la O. La Q. Dijo Q, dijo Q. Dijo Q y no. Dijeron la Q. Vamos a ver si está la Q. Tiene una que vayamos a hacer, por favor. ¿Existirá la Q o no? Ahí está. Sí, hay una. Ricardo Casares ya la sabe, ya la tiene, ya es claro. Vamos, vamos, vamos. Empieza. Tres. Venga, Cristel. Dos. ¿Se nos va? Uno. Tiempo. No hay nada, no hay nada. Vamos, por favor, por el tiempo. Vamos, Cristel. Vamos, Cristel. A partir de... Vamos, Cristel. ¿Quién va? ¿Quién va? Uno, dos, ahora. Cristel Silva la tiene, está cerca. Capi la tiene. ¡Tiene, Capi, tiene, Capi! ¡Esto se pone sabroso! Déjame una letra, por favor. La O. ¿Cuál me dice? La O. La O. 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 Dice que la O. Con la O podemos descubrir. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esto explota! ¡Esto explota! ¡Esto explota! ¡Esto explota! Les digo, tres, tres segundos. ¡Uno, uno, dos, tres! ¡El sordo no oye con la piel! ¡Que comprende! ¡A ver! ¡El sordo no oye con la piel, que comprende! ¡Quiero verla! ¡Aaah! ¡Qué 아na! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Himpezado! ¡Vamos a colgar, por favor! ¡Quiero verlo! ¡A la verdad! ¡Empieza! parte por parte. Empieza el brazo, siguiente brazo, vamos por las piernas. Eso, las tengo. Está ahorcado por completo. Señores, tenemos un empate, ahorcado con ahorcado. Gane, gane. Esto es un empate una vez más. Bien jugado. A ver, chicos, ¿cómo dice? ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Próximamente el reggaetón de Venga la Alegría. Oigan, hay una persona que está muy feliz porque justo estuvo en uno de sus hogares. Es Sergio Sepúlveda. Así es. ¿Sabes por qué estoy muy contento de mi lado, compañeros? Porque no solamente es entrar al corazón de una familia, ya hablando en la vanidad, mi capi siempre me considero un guapo discreto. Eso, no eres tan discreto. Cada vez menos discreto, la verdad. Eso me dijo Dulce, así me hizo sentir, la pasamos muy bien con la familia Lugo. Aquí la historia y les trago regalos de parte de ella. Sí, ¿qué es lo mejor? Bueno, me tocó a mí salir a visitar a una familia de Venga la Alegría, estoy muy contento por ello. Voy a visitar a Dulce. Nuestro cómplice, que fue quien escribió, es su esposo Daniel. Pero esto va a ser una sorpresa porque vamos a sacarla de su hogar, nos vamos a meter y ya cuando regrese espero que se sorprenda para bien. Es que estamos encubiertos porque Daniel le dijo a Dulce que lo acompañara a la tienda y entonces nosotros vamos a aprovechar eso para entrar a su calle y meternos a la casa y esperarla adentro. Entonces estoy aquí agachado para que no me vaya a ver. ¿Que entramos o qué? ¡Divícil de creer! ¡Divícil de creer! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Venimos a darnos sorpresa a Dulce. ¡Hola! ¿Cómo estás tú? ¡Miré bien! Es que están en la tienda, vámonos. Margarita, la mamá de Dulce nos va a ayudar a abrir la puerta cuando llegue. Y estamos acá de este lado medio escondidos. ¡Ay, me espantaste! ¿Cómo se va a servir eso? ¿Y por qué te andas espantando? ¡Querida Dulce! Te estamos esperando desde hace rato. ¡Ay, no me avisaron que venían y me hubieran avisado! ¡Pero ya, Daniel ya lo sabía! ¡Gracias! ¡Qué bueno que vinieron! Es una sorpresa para ti, espero que sea una buena sorpresa. Estás igualito. ¡Ah! ¡Qué privilegio llegar al hogar de quien te abre el corazón! Y sobre todo si le van al favorito. Aquí ustedes pueden ver, seguimos en home office. Sí, ya vi. Y no nos perdemos, venga la alegría. Y por supuesto, a Serge. Y el favorito. El favorito, el favorito. Aunque él es del pueblo. ¿Por qué él es del pueblo? Una por el Gapi. ¿Hay algún amor oculto ahí? Antes de que no fuera famoso, era mi vecino. Antes me saludaba, ahorita ya no. ¡Ah, claro que sí! Aprovechando que el amor está en el aire, puse a prueba a Diego y Dulce con preguntas. A ver, vamos a preguntarles qué tanto se conocen. ¿Cuál es el color favorito de Daniel? Azul. ¿Eso es? Correcto. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál es el color favorito de Dulce? Para la ropa, negro. Y así en particular, igual azul. Sí, correcto, sí. ¡Correcto! ¡Bien! ¿En dónde se dieron su primer beso? En el trabajo. ¿Cómo fue? Pues así. Le ayudé en su trabajo y ella me pagó con un beso. ¡Ay, así fue! Ya no me acordaba. Hemos salvado un matrimonio. Bueno, al aire. Quise ayudarle en la cocina Dulce y la temperatura comenzó a subir. Dices que casi no comes carne, pero... Lo que sea por el marido. No, lo que sea por ti. ¡Ah! El marido, pues ahorita le hacemos un huevito a ver qué le damos. Hasta me sonroje yo. ¿Cómo vamos con la carne? Ahí vamos, mira, ahí vamos. Yo creo que ahí va. ¿Tú cómo la ves? Yo la veo muy bien. Muy bien. Ahí vamos. También la racha. Ah, sí, también, también. ¡Ay, qué cosas! No, no estaba así en nuestra plática. Mi querido socio, dime la mayor cualidad de nuestra querida Dulce. Lo que se propone lo logra. Es muy aferrada en ese aspecto y para la cocina. Excelente. Está bien, cocina muy bien. Sí, muy rico. Oye, pero me decían también que para el canto. Híjole. ¿Sí? Sí, buenísima. ¿Te ha cantado al oído? Y no al oído nada. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste va. Lloraréme, te vas a conmigo. recordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Ya. ¡Ya! Ya. Tan valiosos que te abran las puertas del hogar como las puertas del corazón. Eran cuatro, ya nomás me quedan tres. Murió una. Ya murió una. Esta era mi otra hija. A ver. falleció. ¿Cómo se llamaba? Erika. Erika. Le dio cáncer. ¿Tiene mucho? Tiene siete años de fallecido. Me duele escuchar esto, pero también gracias por compartirlo porque a final de cuentas pues todas las familias de pronto tenemos altas y bajas como usted lo decía. Sí, exactamente, pero aquí estamos al pie del cañón. Mientras recordemos a las personas, nunca se abran. Exactamente. De nuestro corazón jamás, jamás se abran. Pero también tocó echar chisme. A ver, yo quiero que me digas algo. Sí son amigos, amigos, como se ven en cuadro todos los conductores. Yo me llevo muy bien por uno con Laura allí, con Ricardo. difícil de creer, pero con Mariano. Oye, ¿y tu esposa Laura no se pone celosa? ¿No se pone celosa? Pero dile que es con respeto. Una vez, este, eh, publiqué o dije, no, dije algo de Paulina Rubio y me reclamó. Soy fan de Laura allí, me encanta, siempre la sigo en redes sociales y me gustaría saber cómo le hace cuando lleva a sus hijos al foro. Mi equidad Laura es una gran mamá y desde muy temprano sus hijos se levantan con ella a hacer ejercicio. Hola, Lau. ¿Ahí la ves? Hola, Sandra. Soy tu fan, la verdad, eh. Tengo una bebé de dos años, ¿para qué ándale, Sandra? Y es súper difícil y tú con dos hijos, pues, ¿cómo le haces? Mi mamá siempre me dice, tu hija te eligió a ti como eres. No tienes que cambiar absolutamente nada. Por eso te eligió para aprender de ti y para amarte tal cual eres. Y después de mi Lau, siguió el Capi que le leyó la cartilla al novio. Bueno, pues ya llegó Cami de la escuela, no llegó sola porque vino con el no, con Alexander. A mí me dijeron que eres fan de alguien de Ben Alegría, especialmente de... del Capi. Del Capi. ¿Quieres que le marquemos? A ver si nos contesta. Te voy a presentar a Cami, la hija de Dulce, que además es tu mega fan. Yo soy Cami, ¿cómo andas? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, oye, ¿te pareces a Billy Eilish? ¿Te habías dicho o no? Te pareces mucho a Billy Eilish. Aquí está el novio que es Alexander. A ver, ¿cómo te llamas? Alexander, mucho gusto, Capi. ¿Cuáles son tus intenciones con Cami? ¿Cuáles son cuidarla? ¿Ya se besaron en la boca? ¿Eso ya no se pregúne? Ahí te lo cargo, mis hombres. Pídele la identificación, por favor, y la manda a la copia. Sabemos que te gusta el pastel de chocolate. Sí. ¿Para el postre le damos? Para el postre. Eso. Vamos a darle al postre. ¿Esto es un pequeño sequio para tus hijos y para tu esposa? Ah, muchas gracias. Espero y les guste mucho. ¿Para que no se me sientan mis compañeritos? Exacto, los del pueblo. Los del pueblo y todos los demás, les vamos a mandar un pequeño presente con todo el cariño de parte de esta familia. Bueno, y así todos juntos decimos que ¡Venga la alegría! ¡Bravo! ¡Salín! ¡Dijos que quieras, Salín! ¡Ay, muchas gracias! Señor Barcelata, por favor. Yo por ahí vivía cuando llegué a la Ciudad de México, mi señor. Por ahí arriba, por ahí arriba. ¿Ahí en el Cusco? Totalmente. Ah, de hecho, Dani, el esposo de Dulce, dice que te veía. Dani, te mando un abrazo, ¿eh? Te mando un abrazo. Qué bueno que fuiste, sobre todo ahorita que estás iniciando campaña, mi señor. ¡Dame a México! ¡Dame a puerta en puerta! Gracias a todos, gracias por este hermoso regalo, por recibirnos. Y siempre también disfrutamos mucho aquí, en el foro, cuando vemos a nuestros compañeros ir a las casas y que nos saluden. Gracias. Ay, sí, maravilloso. Y recuerden seguir inscribiéndose para que sigamos compartiendo momentos con todos ustedes a su lado. Y bueno, regístrense en la app TV Azteca en vivo porque así es como podemos hacer este contacto. ¡Claro! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Quién sigue! ¡Ven, gracias! ¡No te siguen! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Ahora quién le va a cantar aquí? ¡Cafi, te toca! ¡No manches! ¿Quién? ¡Cancún! ¡Cancún! ¡No manches!